Entonces, este chico, no me acuerdo bien cómo es que se llama el muchacho del 08, él sabe dónde es mi casa, entonces urgente viene acá a Filiberto 17, yo creo que eran más o menos las 5, 5, sí, las 5, 5 menos cuarto de la mañana, y siento la frenada yo en la puerta de mi casa, la frenada es ripio, viste, es la frenada, y enseguida que gritan Freddy, Freddy, como a mí me dicen todos, salgo yo. Y este chico me dice, vamos urgente que a tu hijo acaban de robarlo y está tirado por allí. Bueno, se imaginará, me puse lo que tenía, salí como podía, cuando llego, vamos por el 12 de octubre, que este chico no se fijó en pozo, lomo de burro, nada, pasó su auto como íbamos, cuando llego ahí a la escuela 113 veo todo el corte, los patrulleros, estaba la ambulancia, y bueno, yo corrí entre la gente que estaba ahí, ¿no es cierto?, los funcionarios que estaban, y veo que mi hijo estaba tirado, y la gente del servicio que creo que era alerta, a ver, no, no quiero dar nombre, bueno, la ambulancia que estaba ahí, no me fijé bien, estaban a un costado y lo miraban a mi hijo, mi hijo estaba tirado, viste, y lo miraban, entonces yo en la desesperación, digo, pero ¿qué pasa?, ¿por qué no me lo cargan a mi hijo al hospital con mi hijo?, ¿qué pasa?, y uno que estaba al lado me dice, está muerto, señor, me dice, no, no puede ser, entonces empiezo a tocarlo yo, a hacer lo que yo te conté recién, ponerle la mano sobre la nariz, para ver si me pulsaba aire o algo, sobre la boca, nada, le toqué la yugular, nada, pero igual, le dije que lo carguen, bueno, ahí lo cargaron a mi hijo, en la ambulancia, y después no lo vi hasta las 3 de la tarde, que me lo entregaron, todo hinchado, ¿no es cierto?, abierto, así, a ver la hora.